La venia de Armando Manzanero Tengo la fortuna y la bendición que me haya padrinado y regalado 10 temas inéditos No es suficiente para que triunfe su disco No recibió el apoyo porque la gente comenta que no es comercial Y relacionarse con Juan Gabriel Él fue el que me dijo que si quieres que te ayude te tienes que ir conmigo Podría frenar su carrera Todo el mundo empezó a decir en las redes que yo andaba con Juan Gabriel Fueron amigos o fue tu padrino que fue Gustavo Adolfo Infante presenta a Daniel Río Lobos en el minuto que cambió mi destino Este sábado 9pm en Imagen Televisión